Nos han comunicado de que evidentemente de acuerdo a lo que había anunciado Ernesto Suárez, gobernador del Beni, está prevista su renuncia para, o sea, oficialmente lanzarla el día martes a las 10 de la mañana en la ciudad de Trinidad. O sea que iremos a estar todos allá acompañándolo porque él es el gobernador electo de los venianos. Luego iremos a tener seguramente ya las reuniones que nos van a llevar a la búsqueda de un candidato porque la primera etapa es como yo lo decía antes, esto tiene cuatro etapas. La primera etapa es la renuncia de Ernesto, de ahí viene la búsqueda del candidato, segunda etapa, tercera etapa las campañas y cuarta etapa la elección de un nuevo gobernador para el Beni.